Historias que nos entrelazan, un recorrido tierra adentro para compartir. Bocas del Tiempo, con Silvia Majul. Dulce vecina de la verde selva, Huesped eterna del abril florido, Grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra, Chillaneja, locera y costurera, Bailarina del agua transparente, Árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, Desenterrando cántaros de greda, Y liberando pájaros cautivos entre las ramas, Preocupada siempre de los otros, Cuando no del sobrino, De la tía, ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma? Dio la piadosa, Cocinera, Niñera, Lavandera, Niña de mano, Todos los oficios, Todos los arreboles del crepúsculo, Violeta Parra. Hola, Juanma, ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la mitad del año? Estamos justo en la mitad del año, Así que, No sé, Si te pasa a vos que haces balance, Decís, Uy, Estoy en mitad de año y todavía no bajé los 20 kilos que tenía que bajar, Estoy en mitad de año y tengo que hacer tal cosa, Tengo que hacer tal otra, A mí me agarró a mitad de año un poquito de virus antes de empezar a charlar, Pasa que también no podemos salir inmune de todo, Todos los años, ¿No? De eso se trata la vida, De caminar, De seguir caminando. Hablando de vida, Gracias a la vida, Te suena, Te suena, Violeta Parra, Te suena interpretada y hecha famosa por Mercedes Sosa, El año pasado, En el 2021, Se cumplieron los 50 años de aquel disco emblemático, Mercedes Sosa, Homenaje a Violeta Parra. Convengamos que Mercedes Sosa, La voz de la Pachamama, La voz de Latinoamérica, Sin duda, La gran voz, Pero no porque nosotros tengamos el ego inflado, Sino porque lo dice todo el mundo, Hemos escuchado a un montón de cantoras, Amparo Ochoa, Lágrimas Ríos, Susana Vaca, Chabuca Granda, No sé, Hemos escuchado a un montón de gente. Y podemos decirlo nosotros, Y lo pueden decir los periodistas de un montón de países, Que la voz de Mercedes Sosa, Sin duda, Es la más grande. Pero Mercedes no era compositora. Entonces, Mercedes en el año 1971, En plena, En plena victoria, De Salvador Allende, Y luego de la partida, De Violeta Parra, Como una gran revolución, Y una gran precursora, Que fue Mercedes Sosa, Que siempre estuvo un paso, No un paso, Diez pasos adelante, Un montón de cosas, Así como hizo un disco homenaje a Atahualpa Shupanqui, Cuando nadie lo había hecho, Hizo un disco homenaje a Violeta Parra. El año pasado se cumplieron los 50 años de ese disco emblemático, Donde también se condensan ciertos elementos sociopolíticos en ese momento, Porque en el 67 fallece Violeta Parra, Pero en el 71 triunfa Salvador Allende. El otro día a alguien le comenté acerca del PC de acá de Unquillo, Y me dijeron, Ah, Comunista como Violeta, En realidad, Viste, Como que a Violeta se la tiró, Comunista, Madre soltera, Campesina, Artista, Pero no una artista que solamente cantaba, Que salía con la guitarrita, Y cantaba, Sino que autora, Autora de temas emblemáticos, Tanto social como amorosos, Yo digo que a veces se la subestima a Violeta Parra, Diciendo que el tiro final, Que la fecha de vencimiento que le puso a su vida, Fue solamente por un gran amor no correspondido, Eso es subestimar a una mujer, Eso es subestimar a cualquier persona, Ella tenía la carpa, Es el lugar ahí en la parte alta de Santiago, La reina, Que era un lugar donde hacía peñas, Y donde iban a cantar un montón de artistas, Que le daba espacio a un montón de artistas, Y no le iba bien, Una peña que no le iba bien, Que de cómo a veces le alcanzaba, Ahí mismo vivía, Y de cómo le alcanzaba también para la comida diaria, Para ella y para sus hijos, Así que no es solamente que porque alguien no la quiso, Se pegó un tiro, Nada más, Una mujer muy luchadora, Y sobre todo muy, Yo la utilizo la palabra ambiciosa, Desde un costado mucho más comprometido, O sea, Tengo la ambición de que se enseñe folclore, En las escuelas primarias, Y ella tenía la ambición, De que su canto, Del canto que ella se sentía representada, Se hiciera más conocido, Y no era así, En ese momento no era así, Ahora, viste, En los últimos años, El Pueblo Unido, Que tiene también 50 años, Recién ahora se ha hecho conocido, Bueno, volviendo a Violeta y a Mercedes, Tienen un arco, Están bajo un arco energético, Con vidas muy similares, ¿No? Ambas nacidas en la pobreza, Ambas que han sufrido la discriminación, Por haberse dedicado a la música, En el caso de Violeta, También le sumó que trabajabas con tejidos, Que era artesana, Que era artista plástica, Es más, Expuso en París, ¿Viste? Y venían de eso, ¿No? Mercedes recibe el espaldarazo de Cafrune, Y también el espaldarazo del nuevo cancionero, En el año 62, Allá en Mendoza, Y venía también con el espaldarazo ese del nuevo cancionero, Que era Oscar Matus, Que era Armando Tejada Gómez, Que era Carlos Alonso, En cambio Violeta es como que venía más solita, ¿Viste? Estaba con la hermana, Al principio que hacían un dúo, Cantaban, Andaban por los circos, Andaban por un montón de lugares, Pero a Violeta la empiezan a reconocer recién en su país, Cuando se va al extranjero, Es más, En la película Violeta se fue a los cielos, Que no recuerdo el autor, Pero que la súper recomiendo, Que seguramente en este momento alguien lo googleara, Hay una parte que ella vuelve de París, Y la invitan a la Casa de Gobierno, Pero cuando la invitan ahí a cantar, Frente a toda la intelectualidad de Chile, Después le dicen, Bueno señora, Pero se retira por el lado de la cocina, ¿Viste? Y ella vio que en todo el canto no le dieron corte, Y entonces empieza a decirle a uno por uno, Sordo, 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 Es muy graciosa esa película, En esa parte sobre todo, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Ambas, Nacidas en la pobreza, Ambas, Crecidas bajo el patriarcado, Donde las juzgaban, Por andar cantando, Mercedes, La gran voz de Latinoamérica, Y Violeta, La gran cantautora, Y recopiladora, Como Leda Valladares, Como Isabel Aretz, Ella iba con su grabadorcito, Iba pueblito por pueblito, De taparra, Recopilándonos, Sin embargo, Sus grandes composiciones, Fueron las últimas, Yo creo que fueron las últimas, Las grandes composiciones de Violeta, Y para algunos un poco contradictorias, O agridulces, Porque de pronto hizo, Gracias a la vida, Pero también hizo, Maldigo el alto cielo, Donde empieza a maldecir un montón de cosas, Que le pasan en la vida, Bueno, Vamos a volver al disco, Que es lo que nos atañe, En este momento, Que me gusta mucho, Porque empieza Defensa de Violeta, Que es una poesía, Que le hizo Nicanor Parra, A Violeta, Bueno, Después Gracias a la vida, Según el favor del viento, Arriba quemando el sol, Me gustan los estudiantes, Volver a los 17, La carta, Que sacado con quererte, La lavandera, Rin del angelito, Los pueblos americanos, Y me detengo, En un tema, Que es arriba quemando el sol, ¿Por qué me detengo ahí? Porque vos, Juan Manuel Ramírez, Sos pampeano, Y ese tema, ¿Cuándo fue para La Pampa? Bueno, Liliana Daunes, Gran locutora, Donde paraba Violeta Parra, Cuando iba a La Pampa, Cuando fue a La Pampa, Fue en la casa de los tíos de Liliana Daunes, Eso lo sabés, Pero bueno, Por las dudas, Algún oyente, O un oyente, No lo sepa, Lo quería aclarar, Me encanta ese tema, Y me imagino que, Que ella con sus montañas, Con sus mares, Ir a La Pampa, Ir a un pueblo, Le debe haber parecido algo, Sobre todo, Porque fue en un momento, Que ella quería descansar, Así que debe haber sido, Súper relajante para ella, Así que, Me parece que, Mercé Sosa, La intérprete, La cantora, De esa voz campesina, De esa voz campesina latinoamericana, Vos fíjate como, Mercé Sosa, Con ese disco, Cuando Mercé Sosa, No era Mercé Sosa, Sino que era como una figura ascendente, O sea, Ponele hoy en día, Decir Teresa Paró, Decir Liliana Herrero, ¿Viste? Fíjate que ya estaba, Uniendo, A través de un disco, El hecho de interpretar, A Violeta Parra, Ya estaba diciendo, Que la música, Era toda una misma, Sobre todo latinoamericana, Americana, Bueno, Después con Chupanqui, O sea, Una adelantada, El otro día, Estaba viendo un documental, Que se va a estrenar, Recién en octubre, Acá, Donde rememoran, Cuando, Mercé Sosa, En el año, El 8 de septiembre, Del año 1982, Hace la reunión, De mujeres, En el Luna Parra, Con Tania Libertad, Con Amparo Ochoa, Yo decía, ¿Qué mujer se le ocurre hoy, No? Como que, Que mujer tan visionaria, Tan adelantada, No fueron amigas, Isabel Parra dijo, Que hubiesen sido, Grandes amigas, Seguramente, Que si se hubiesen conocido, No llegaron a conocerse, Si bien, Mercé Sosa, Participó de algunas marchas, Solicitando la llegada, De Salvador Allende, Nunca se cruzó, Con Violeta Parra, Pero hubiesen sido, Grandes amigas, Y yo creo que, En ese disco, A veces, La amistad, No se da, En forma presencial, En forma, Pragmática, Táctica, Pero, A veces se da, En la música, Y, El otro día, Leí una crítica, De un diario chileno, Que decía, Que, No les había gustado, Que Abel Pinto, Y que Charo, Bogarín, Digan que, El que no, Sabe, Que existe Violeta Parra, Cree que ese tema, Gracias a la vida, Es de Mercedes Sosa, Y no le gustó, Ese diario, Un, Un solo comentario negativo, No, Pero, La verdad que, La mayoría de los chilenos, Con los que he charlado, Chilenos y chilenas, Músicas, Y no músicos, Están sumamente agradecidos, Con Mercedes, Porque no solamente, Hizo conocer a Violeta, Sino al cancionero chileno, No te olvides, Cuando nace el cancionero, Nuevo cancionero argentino, Se ve inspirado, La nueva trova cubana, Y nace la nueva trova cubana, Y se ve inspirado, El nuevo cancionero chileno, O sea que con Mercedes, Como dijo alguien, No sé si Pablo Milanés, O alguien, Cualquier tema que cayera, En la voz de Mercedes, Era un tema que, Que estaban todos agradecidos, Porque detrás de ese canto, De ese tema, De esa voz, De ese autor, Había una camada de autores, Así que bueno, Hoy hemos querido, Homenajear a estas dos mujeres, En este disco, Que las une, Que las une en la amistad, Y en el amor, Y en ese arco cósmico, De cantora, Una de la máxima cantora, Y una de una gran compositora, De una gran autora, Recopiladora, De una gran artista, Ambas, Mujeres muy luchadoras, Muy comprometidas con su tiempo, Que no iban a cantar temas, Banales, Que nada lo elegían al azar, Que todo estaba, Plenamente a conciencia, Tomado a conciencia. ¡Gracias! 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 La Pampa La Pampa Las hileras de mujeres frente al único filón Cada una con un balde con su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón Aunque donde habita gente, la muerte es mucho mayor Enterraron la justicia, enterraron la razón Y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que vale su dolor Y arriba quemando el sol Me volví para Santiago sin comprender el color Con que pintan las noticias cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura, oro sale del carbón Y arriba quemando el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!